¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres sólo ese rayo que emanó de ti! ¡Eres el veneno del amor! ¡Corre dentro de mí, sí! ¡Eres tú! ¡Eres tú! Todo va viento en un beso de cinebra que unida en el anochecer nuevas frases incendiadas por algo más que la pasión y desde el amanecer yendo el vino blu esa antigua soledad preparé y sin embargo yo cundiéndome la voz y las notas a las puñales ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! Todo arriesgado el crespo de cinebra de cina en el anochecer horas nuevas frases incendiadas Algo más que la pasión Eras tu corazón Como en mi ciudad yo te amo Y en ti el retenimiento de amor Corre dentro de mi cielo Corre dentro de mi ciudad 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 María Camargo, una voz chica.